Yo recuerdo mi primer día en Nicaragua, cuando llegué ahí, todas las personas se estaban saludando, estaban diciendo, ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! Y yo pensé que todos se conocían, pero la verdad es que aprendí que así son, así son los nicaragüenses, que todos son familia, ellos aman a todos y tienen una capacidad increíble de amar. Es cierto, también los nicaragüenses siempre están felices. A pesar de lo que está pasando, siempre tienen una razón para sonreír. Y esto es muy admirable, porque realmente la gente de Nicaragua es una gente muy feliz. Sí, especialmente porque ellos han pasado tantas pruebas y dificultades, como el terremoto y la guerra y las dificultades económicas, y también están pasando una situación difícil ahorita. Y aún durante esas dificultades siempre son felices y son agradecidos por lo que tienen. Sí. La gente de Nicaragua siempre da gracias a Dios y siempre reconoce que Él está presente en cada aspecto de su vida. Y nosotros también damos gracias a Dios que pudimos conocer a las personas de Nicaragua, que pudimos conocer a una gente tan amable y feliz. Y por eso queríamos dedicar esa canción a los nicaragüenses. Se llama Más Cerca Dios de Ti. Y sabemos que los nicaragüenses tienen el amor de Dios en su país. Más cerca Dios de ti quiero estar. Aunque en una cruz me hayan de alzar. Aún cantaré así, más cerca Dios de ti, más cerca Dios de ti, cerca de ti. Aunque errante voy en soledad, Cúbreme tu amor y tu bondad. Aún soñaré así, más cerca Dios de ti, cerca de ti. Les amamos. Y siempre estamos pensando en ustedes. También siempre estamos orando a Dios para que ustedes puedan sentir el amor y la presencia de Dios en su vida.